Mi invitado esta noche, mi invitado esta noche es beisbolista, pelotero, cantante y es una persona que piensa distinto a mí, es una persona que piensa distinto a mí no completamente distinto a mí, y eso es lo grato de la experiencia que vamos a tener esta noche es una persona que piensa diferente a mí, yo pienso diferente a ella pero hay muchos puntos en los cuales convergemos y pensamos igual, ambos somos venezolanos esta noche me visita el Potro Álvarez ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mi pequeño estudio, esta es la maqueta de mi estudio, mi estudio real es mucho más grande es tan grande que tiene una cancha de beisbol adentro, Potro así de grande es, o sea, es huge, que dicen por ahí los americanos, huge ¿Cómo estás tú? Bien, y que ya entiendo por qué me invitaste hoy A ver Yo quería ir al estudio grande Al estudio grande, claro Bueno, pues entonces tendrás la oportunidad de volver, porque fíjate una cosa, en estos días hubo un, tú pusiste un tuit ¿Tú te acuerdas de ese tuit? Porque yo me acuerdo El Potro puso un tuit donde me hacía, me invitaba Hacía una apuesta Llevo el chico adelante Está bien, es cierto Hacía una apuesta En la cual me retaba a ver quién duraba más Si el presidente Chávez como presidente O yo en mi programa de televisión Está bien Yo no la acepté Yo solamente puse excelente Entonces, fíjate tú qué pasó, qué sucedió Al día siguiente, por tu culpa Y en vista, y en vista del resultado De las elecciones del 7 de octubre A mí no me quedó más remedio que ir a las Oficinas de Quienes manejan este canal Y pedirles una extensión de mi contrato Al menos de 6 años más Yo no pensaba trabajar en televisión tanto tiempo Más otro Pero por tu culpa Ahora tengo que pasar 6 años yo En este escritorio Te felicito Muchas gracias Te felicito Muchas gracias, muchas gracias Qué amable Felicito por todo No sé qué decirte Bueno, vamos a ver Vamos a comenzar ¿Por dónde comenzamos? A ver Te pregunto Te pregunto Fíjate, por otro lado Estos días pasó una cosa que fue un trago amargo En que yo como persona que piensa distinto a ti Yo soy totalmente opuesto a la ideología Y a la forma de proceder del gobierno del presidente Chávez Ok Pero yo respeto mucho a quienes piensan diferente a mí Los respeto tanto O sea, todos tenemos derecho a convivir en el mismo espacio Y a aprender los unos de los otros, ¿no? Y en ese sentido En estos días hubo como un agucheo O una situación muy incómoda Que sucedió ¿Dónde fue? ¿En el estadio? En Zulia ¿En el Zulia? En el Zulia No, en todos los estadios ¿Ah, en todos los estadios? Ah, no, vale Pero eso ya está ¿Qué pasa ahí, chicos? Yo pensaba Yo creía que había sido una sola vez Bueno, ok, está bien Entonces mal Todas las veces que sea Está muy mal Está muy mal Porque el deporte es eso El deporte es una cosa preciosa Maravillosa Es un lugar donde Donde todos nos medimos en base A nuestras capacidades Y respetamos Respetamos la capacidad de los demás Y las reglas del juego Es un lugar de verdad Que uno cuando entra a una cancha Sea cual sea el deporte Entra como un templo Y cuando observa Los juegos Las olimpíadas La liga profesional de béisbol Venezolana Es una cosa que está en nuestra Y saber lo que pasó ahí Pues a mí me resultó en vergüenza Y luego escuché Unas declaraciones que tú diste Ok Sobre tu punto de vista De lo que pasó Y ahí fue cuando nos comunicamos Gracias Porque yo de verdad Respeto lo que comentaste Me parece la posición correcta Y a la vez Entonces pues De ahí parto La necesidad de aceptarnos Hay que conversar un rato Vamos a repetirle A la gente que esté viendo Y que tal vez no sepa Qué pasó Qué pasó Y cómo tú respondiste ¿De una vez? De una, de guanchun Te voy a decir Que estoy un poquito Te voy a decir Hasta Trancado Porque es la La manera como Todo el país va a ver Esta Entrevista Pensaba que Íbamos a llegar A A pelear De una vez Y no veo El motivo La causa De razón Cuando Dos personas Dos venezolanos Piensan distinto Y no hay una Un punto de encuentro Que es el respeto A las ideologías Sea de donde sea Como te lo dije En un momento La preocupación No fue Por el abucheo O por la agresión Física En lanzar objetos Hacia El deportista Bien sea yo O otra persona Que se exprese Políticamente Yo veo La La preocupación De los niños Que está creciendo Mucha De los juegos Ahora tú ves A mujeres Ves a niños Que están compartiendo Un lugar Hermoso Que es de encuentro Deportivo Y que El ejemplo De su hijo No soy yo Como pelotero O como cantando Lo he dicho muchas veces Es usted como padre Y representante De esa juventud Si ve a tu papá Usted ve a su mamá Lanzando un objeto Contra otra persona Diciendo palabras Que realmente son fuertes No espere que ese niño El día de mañana Vaya a tener La mejor El mejor léxico La mejor Intención De llevar La tolerancia ¿No? Es importante También Destacar Que No soy Partícipe De las Masacres Verbales Venga Donde venga Venga Donde venga ¿Tú alguna vez Le ha reclamado El abuso Verbal A alguna persona A algún chavista O a algún líder Del PSUV O a algún Ministro O al propio Presidente ¿Ha conversado A veces Sobre la utilización De un lenguaje Inapropiado? Lo hemos tocado Hemos tocado El punto De Llegar Al Al respeto Bien sea Transmitiéndolo Con ideas O Transmitiéndolo En programas Como tú lo haces Todas las noches Vivo Cada día De mi vida Es pensando En lo que mi hija El día de mañana Vaya a recibir Por las acciones Que está tomando Su papá El transmitirle eso A las personas Allegadas Al Al movimiento Que estoy apoyando Es responsabilidad También dejarle claro Mi posición Porque tanto De El La parte Un ¿Cómo tú lo llamas? O lo llamamos Chavista O la parte De oposición Debe haber Un encuentro Tiene que haber ese encuentro Tiene que haber El respeto A la persona Que difiera De su modo De pensar Políticamente Pongo siempre De ejemplo El Caracas Magallanes Si hablando del béisbol Aquí hay muchísimos Magallaneros Y hay muchísimos Caraquistas Hay una rivalidad Dentro del estadio Para terminar el juego Cada uno somos responsables De las actitudes Que estamos tomando Somos hermanos Somos venezolanos Y todos vamos en función Al bienestar del país Cuando nosotros A ver Antes de entrar Aquí a hacer el programa Comenzamos un rato largo Comenzamos un rato largo Y estuvimos hablando Un poco más En profundidad De las cosas que pensamos Cada uno de los dos Y te puedo decir Te agradezco el tiempo Que me dispensaste Y de verdad Que la conversa Estuvo muy buena Y ojalá que se repita Porque Es una cosa En la que uno se crece Y uno puede encontrar Como un respiro Una ventana Para una salida A esta cosa tan horrenda Yo te preguntaba ¿Por qué tú creías Y apartando ya El tema de los niños ¿Por qué tú creías Que la gente Te había aguchado ese día O en las ocasiones Que haya sucedido ¿Por qué? O sea ¿En qué puede erradicar El que equivocadamente Y yo repito Yo no estoy de acuerdo con eso En que la gente Te haga una pita Una pita En un juego de béisbol Bueno No comenzamos En esa No fue una pita deportiva Fue una pita política El que yo haya prestado O me haya sumado Desde hace 10 años Al proyecto De Hugo Rafael Chávez Fría Ha marcado Dentro de De mi carrera profesional Nunca he tenido Un cargo político Sino Desde que tengo 16 años Vengo ejerciendo La profesión de pelotero Los últimos 4 años Se me presentó Una oportunidad musical La estoy realizando Gracias a Dios ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que te brindó La oportunidad musical Para buscarlo Este No, en serio ¿Quién fue? No me digas que fue chino No Rafael Caldera ¡Oh, Rafael Caldera! Otra vez ¿Lo volviste a hacer, Caldera? No te bastó Con lo primero que hiciste Mira, por qué Mira, vale Eh No Me pierdo, vale Lo que estoy diciendo Yo vuelvo Yo vuelvo A la idea O sea, no es posible El por qué Ajá El por qué La parte política La parte política Eh Yo lo asumo Cada quien es Responsable de sus acciones Y tienen que asumir Las consecuencias Yo lo asumo Con toda la responsabilidad Del mundo No voy a dejar De jugar béisbol No voy a dejar De tomar un turno importante Y responderle al equipo Que me ha brindado La responsabilidad De aportarle al equipo Para ganar Hoy en día Las Águilas del Zulia Este Estamos teniendo Una temporada excelente Estamos arriba De la tabla de clasificación Y el poder aportar Tanto dentro Como fuera del terreno Para el equipo A la causa Para ganar Ahí voy a estar Por la parte política Eh Yo no llego al estadio A decir Eh Ni a Gritarlo A los cuatro vientos Lo que yo pienso Políticamente Sino que las personas Que me han visto Hace 15 años Realizar mi trabajo Ahí me lo están viendo Igualito No le voy a dar La espalda Tampoco hablando Políticamente A las personas Quien yo creo Le da un bienestar Al país A las personas Que De donde yo vengo He visto Mejoras Progreso Eh No quisiera Volver a ver Jamás Lo que pasó Con un familiar mío Por pensar distinto Por Tener una Posición política Clara Estamos hablando Del señor Alberto Loera Que fue perseguido Fue torturado Fue asesinado Entonces Yo pienso que Es parte también De respetarle La ideología A la persona ¿No? Yo con eso no estoy Eh ¿Qué representa Antonio Álvarez? Un voto Un voto Creo en la democracia Lo que se vivió El 7 de octubre Fue democracia plena Y que Tengamos nosotros Eh Esa gran oportunidad De transmitirle Al mundo entero Tenemos Eh Un sistema Una Del Consejo Nacional Electoral Transparente Seguro Donde se vio Verdaderamente Una fiesta Electoral Todo el mundo salió A ejercer su derecho Al voto Cada quien Con su convicción De que podía ganar ¿No? Tanto oposición Como oficialismo Pues la mayoría decidió Eso hay que respetarlo Claro Y la Persona Que no Las personas que no Tuvieron el triunfo Por el medio del voto También hay que respetarlo Ajá Como ha sucedido En todas las elecciones anteriores Incluyendo esta más reciente ¿No? O sea Son 14 años Donde se ha respetado Al presidente Que es el presidente Y a su gobierno Y en las decisiones Que le haya tomado Como gobernante Vamos a regresar Y estamos de vuelta Con el Potro Álvarez Acá Muchas gracias 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 Estamos de vuelta Con más De Chaten Por acá Por Televen Me invitamos esta noche El Potro Álvarez Bueno Aquí podíamos pasar Una semana tú y yo Hablando del tema político La verdad Y cayendo en cuenta De tantas cosas En las que podemos estar Acuerdos Y en las que no Este A ver Yo sí creo que es importante Que subrayemos acá Que el tema del respeto Es necesario Siempre Es necesario Y además Lo voy a acusar Para ambos bandos Y es feo hablar de bandos Porque somos venezolanos todos Pero bueno Tenemos Equipos Exactamente Estamos hablando de deporte Esa es Entonces Yo sí creo que es importante Que ese respeto Que tú Que tú estás pidiendo Para la cancha De juego No solamente para tu persona Sino para cualquier jugador Sea también Profesado por parte De las instancias Grandes del poder Hacia los demás Yo creo que todos Reclamamos eso Y luego podernos encontrar Y sentarnos a conversar En las cosas Que pensamos distinto Y ya Fíjate que yo lo hago Luis Fíjate que para mí El equipo de trabajo Cuando tú hablas Del Potro Álvarez En la música Dices ¿Por qué no grabas Con otra persona? O bueno ¿Por qué no grabas solo? Porque yo creo mucho En el trabajo en equipo Las personas que ven Luis Chate No es Luis nada más Es un equipo No, no De cosas Soy yo solo De productor Lamento Lamento Yo darte lo contrario Pero soy yo solo O sea, mi éxito Me lo debo a mí Los camarógrafos Por favor No, esas cámaras Están operadas Por cientos de robots En este instante El productor Los productores Las cuatro personas Los cuatro talentos Que tienes aquí trabajando Mira, nunca mi productor Me había mostrado El dedo del medio Y me lo acaba de mostrar ¿Entiendes? ¡Mulgar! Ahí es donde yo Caigo en cuenta De que Las personas que trabajan Y que han dado Un logro excelente Dentro de la música Los videos musicales Daniel Durán Mi equipo No comparte Mis ideas Daniel es el director De los clips El director De los bioclips Y así como él 70 personas Que son netamente Venezolanos A quien le he dado La oportunidad Para Trabajar de la mano Y tener estos éxitos No solamente en Venezuela Sino en varias partes Del mundo No comparten Pero tenemos Y creo mucho En el trabajo De la persona Que no comparte mi idea Si yo veo que Daniel Es el mejor Tengo que Colocarlo A trabajar Daniel Daniel no piensa igual Daniel Daniel digamos Políticamente no Ahora Eso lo hace El pitiyanqui Mahunchia Oligarca Apatrida Al momento De No Ni tampoco Lo hace Ignorante Ni lo hace El pato en el suelo Ni sin dientes Me explico Si pensara Como un Oficialista No lo hace Igual Lo que yo veo Es en las personas Que busquemos Darle oportunidades De trabajo No ver Esa condición Como tal Yo veo Más en lo eficiente Que pueda hacer La persona En realizar un trabajo Bien sea De videos musicales O en el terreno De juego Tú estás hablando De brindar oportunidades Por igual A todos Es lo que Es como tiene que ser Y es lo que yo apoyo Claro La igualdad La inclusión Claro Y era lo que yo te quería pedir Y te he comentado Fuera del aire Y es la negativa Que tengo hoy día Para presentarme En el estado de harina ¿Por? Porque no se me dan Los permisos Para presentarme En el estado En la ciudad Solamente en el estado Del estado para adentro O sea No me permiten No entregan los permisos Para que yo me presente Los permisos Cuando el empresario Cuando el empresario Acude A pedir el permiso Sí Eso no lo comparto Eso está muy mal Eso no lo comparto ¿Tú puedes hacer Una segundita ahí Con Adán? Gobernador Dele una oportunidad Por favor Yo también quiero llevar Comida para la casa Gobernador Gobernador Dele una oportunidad Aquí a Luis Para que vaya Échame una ayudadita Ojo Si eso es así Ojo Si eso es así Luis Yo no lo comparto La verdad que No veo que el gobernador Vaya a tomar Una decisión Como esa De las personas Que yo he visto Eso no es el O en los hoteles De Benetur Por ejemplo Que tampoco puede Negativo ¿Tú no sabes Ministro de Turismo? Lo he escuchado Ajá A lo mejor también Puedes echar una ayudadita Ahí Alejandro Tampoco me permiten Los hoteles de Benetur Alejandro por favor No está pasando nada Pero no Pero de verdad Eso está pasando Sí es cierto Es cierto Yo no puedo poner un pie O sea no me puedo Estoy prohibido presentarme En los hoteles de Benetur Pero eso es un oficial Pero ven acá Pero es que ahí Es donde yo quiero saber Si no es un chisme Es un chisme Una noticia Porque una noticia Es que te pasen a ti Un comunicado El señor Luis Chate Y no puede presentárselo Ah tú Entiendo lo que te quiero decir Yo sé Un papel que sea Una prueba para algo No Ah pero tú lo que quieres Es que yo te contrate Y te llevo a Benetur Dale pues Yo te puedo llevar Si me permiten A Benetur Si me permiten Pero con mucho gusto Claro por supuesto Si yo pongo el video tuyo Con Chino y Nacho Antes de mi presentación Es de bla 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 Chino y Nacho Participan en mi presentación Mira Cuéntame De la música Vamos a hablar de la música De la música Si vamos a hablar de la música Y ven acá Cuéntame Ven acá Pero te parece que Te lo estoy haciendo mal No chico Cuéntame No No de verdad Cuéntame Honestamente Bueno mira Échame una llave Los temas son un éxito Son un éxito Bla 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 El de la vaina loca El de la vaina loca ¿Con quién es? Con Fuego Fuego Ajá Este Me gusta El Oscarcito Oscarcito Que le diste hasta con el tobo No no Jaime Bailey Jaime Bailey Jaime Bailey Yo solamente A mí me llamó tanto la atención Te voy a decir En el caso de Oscarcito ¿Qué pasó? Fue La manera en que Oscarcito No supo abordar Las respuestas al acoso de Bailey Que eso es algo Cuando uno se presta Para una entrevista Digo yo En mi caso Yo creo que uno tiene que estar preparado Para responder Sobre todo O sea Para cosas que tú no quieres hablar Debes tener una salida Y a mí me llamó tanto la atención Como Oscarcito se trancó Con Jaime Bailey Y eso fue lo que yo presenté La otra vez Pero para mí Oscarcito Es un talento Un talento grande venezolano Y yo siempre lo apoyaba Y lo quiero mucho La verdad ¿Cómo se congeló? No supo salir A un tigre como Bailey Porque Bailey le dijo Porque no estamos preparados Todos los ciudadanos Para hablar de política ¿Me entiendes? Y más Yo si se le hubiese dado Una respuesta bien contundente Al señor Jaime Y se lo puedo dar Desde aquí Señor Bailey Los problemas de Venezuela No son p*** de usted Así de sencillo Mira ¿A qué te refieres tu c***? Los vientos Los vientos Los vientos alicios Manolientes Y dientes Ok Mira Potro Cuéntame De la música ¿Cómo te sacas la música? Mira Te voy a decir La persona que me llevó Claro Ale No la vamos a agarrar con él No es culpa Bueno Es culpa de él Pero tampoco es culpa de él Mira Nacho Nacho fue El que Me dio la oportunidad De hacer algo profesional Y que De una u otra manera Compadre He podido cantar Desde House of Blues En Orlando Hasta Argentina Ecuador Y Colombia ¿Cómo te preparaste Para la música? De la mano de él De la mano de él Mira ahí En composición En canto No Tengo la virtud Que tiene Nacho Tirando Un par de Yo no soy el mejor cantante Ni me considero un cantante Yo creo que Lo que Puede ser Antonio Álvarez Un movimiento Porque en la parte De El béisbol He dejado Mis números He dejado Mi huella Dentro de los equipos Que he podido jugar Dentro de La música ahora Estoy dejando Aproveché Esas ventanas Que tienen cada video Musical De presentarle al mundo Las cosas positivas También de Venezuela Porque no era todo Llegar a jugar Estados Unidos Dayana Mendoza Dayana Mendoza No me toques Ese tema Por favor Este Y ¿Qué pasó? ¿Te plantó ella o qué? Dayana No, no, no Excelente No Quiero hacer un video Con Dayana también Tú sabes que Lo más difícil De hacer el bla 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 Fue darme el beso Con Dayana ¿En serio? ¿Por qué? Porque Era la primera vez Que entraba En la acción De la actuación Y era como que Ella muerde Ella muerde un poquito Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Tú que la hueira es lejos Ah bueno Yo lo sé ¿Qué quieres que te cuente? Mira Bueno, aproveché esas ventanas Ajá Para mostrar lo bello De nuestro país La parte De paisaje Era como invitar A las personas De otros países A que vieran Canaima En los rock Que me dan los decoros ¿Qué le responde a todos Que te critican Los carrotes En el video? Ah pues A los mismos Que me critican Ah porque el potro Utiliza n*** Vamos a mandar Bueno ¿Y dónde está hecho eso? ¿Quién lo hace? Los chinos ¿Y entonces? Entonces no se pongan Los que No creen en el comunismo Entonces compadre No se pongan Los n*** Porque está hecho ¿Y quién hace Los carrotes eso? Mira Hay alemanes Hay ¿Quién lo? Hay unos Hay unos que hacen Pero eso no son míos ¿Quién que canta Me gusta, me gusta A ese Oscarcito Me gusta, me gusta Esa no es Esa no es ¿De cuándo no vas a una discoteca? Hace mucho tiempo Potro Le están dando A todo el país Yo tengo la entrada Prohibida a casi todas Las discotecas de Caracas ¿También? Sí ¿Por qué? Porque salía muy mal de ahí Sí Te diga muy mal Yo bailo muy mal Siempre hinchaba El negocio Mira Potrico Dígame a ver Cuéntame Cuéntame Ajá Entonces Con la música Fue Nacho Que te acercó para allá Y han girado mucho Con la música Tú dices que son ¿Cuántos temas Ya que han pegado? Hasta hoy Seis Ajá ¿Y por qué no sacas Tu disco tú solo? Viene Ah ¿Viene un disco solo? Viene ¿Ya lo grabaste? No Tengo Tengo Tres canciones En solitario Eso A ver si Eso es lo que estás esperando tú A ver si es verdad Qué pena Eso es así Si es así es verdad Lo estás esperando ¿Qué? ¿Qué es que se ¿Cómo se llaman las canciones? No te puedo dar Esa primera Esa Cuando Ajá ¿Son reggaetón? No Es que Yo canto reggaetón Yo no sé ¿Qué es eso que cantas tú? Merengue electrónico Merengue electrónico ¿Qué es eso? Una fusión de sonidos Primero comenzamos con el merengue ripiado Ajá ¿Y si es el bla bla bla? El bla 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 y lo que no sabes tú Exacto Ajá ¿Bailaste lo que no sabes tú? Yo lo bailo muy mal compadre Ya te dije Lo bailo muy mal Pero esos son dos temazos Son muy pegajosos La verdad Los dos Ok Ajá Yo todo lo que no comprendo Lo llamo reggaetón Vamos a sopar Otro árbol Otro árbol Otro árbol Muchas gracias por unirte Ojalá 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 ¿Y este que está aquí? Ah caray Mira conoce a Joaquín el caballo ¿Qué más? Oye vale Me había enfrentado A dos egos muy grandes Vale No me No iba a poder hablar ¿Qué le pasa a Joaquín? Bueno Él es un caballo De pura sangre Mira Antonio Yo tengo una Una duda Contigo Tú sabes que yo Te admiro mucho Porque yo admiro mucho A los peloteros Yo intenté ser pelotero En mi juventud Y seguramente Una lesión no pudo Aquí donde me ves Yo soy un caballo viejo Yo tengo 12 años Este Pero sufrí un pelotazo En el tabique Que me hace sufrir esto Mira Es muy flexible Los hicos Y me sorprende mucho Que tú no te dejas O sea Tú eres calvo O es que te rapas Porque Las dos cosas Esto muestra orgullo Mira yo te digo Bueno O sea tú no ves que sé Que los potros Siempre tienen al menos Un poquito aquí O aunque sea Bueno Aunque sea Se pasa máximo La dos No sé Por qué tú no Chicos Yo te voy a invitar Para uno de los videos míos Vale Veo que tiene Mira Oye Para que baile El Jerega electrónico Qué maravilla Jerega electrónico Jerega electrónico ¿Tú sabes bailar? Yo quiero mucho Luis Yo Chate me ha dado Muchas oportunidades Bueno Es el que me las ha dado Pues Yo intenté mucho Por ahí Hablando de oportunidades Ya no hay que existir Pues potro Así no Claro Lo que hablamos Lo vamos a hacer Mira Muchas gracias Gracias a ti Gracias por Permitirme De verdad Compartir un momento Suamente agradable Mira El caballo se quedó Le sacamos los pies al caballo Y después hay que recogerle la porquería Porque le deja todo ahí Un mensaje muy bonito Un mensaje muy bonito Que podemos dar Luis Chatey Y Antonio Álvarez A Venezuela entera Es el mensaje El respeto Sí El mensaje De unión Y que Venezuela Siga evolucionando Y que siga creciendo En el marco Pues de la Entre las diferencias Que haya unidad Así Muchas gracias por el encuentro Y que este mundo Voto con más de Chaten Por Televenta ¡Bravo!